Comenzamos de manera normal, con los chicos de primer grado comenzamos el 27 de febrero y el día 6 comenzamos con el resto de los grados, pero lo hicimos este año de manera normal. Como siempre hablamos, en el comienzo del ciclo activo uno va planificando y cuáles son esos proyectos. En realidad, bueno, son proyectos que tengo presentados, son como cuatro proyectos, pero bueno, todavía no están autorizados, así que bueno, solicitamos al nivel medio de educación para adultos el secundario a distancia, que todavía no lo tengo autorizado, hemos hecho el relevamiento, el proyecto, la cantidad de personas interesadas, pero bueno, se presentó el año pasado y no tengo la autorización. O sea, son proyectos, cuatro o cinco proyectos, pero que no están autorizados, están todos abiertos. ¿Sería algo así como un SELMA, por ejemplo, para adultos? No, 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 sería el secundario a distancia. Funcionarían acá con una tutora y podrían ir terminando el secundario. Es decir, de acuerdo al relevamiento de interesados. No terminamos de pasar, de censar todas las casas, pero hasta donde llegamos, censamos 30 y pico de personas interesadas. Sí, sí, sí. 30 y pico de personas interesadas, acá en Colonia Porredón. Aquí tenemos la respuesta que ojalá sea positiva. Claro, sí tengo que llamar en abril, mayo, bueno, viste que está todo, depende de las elecciones, bueno, para ver si lo autorizan o no. Funcionaría acá en Porredón, para la gente de aquí de Porredón, y sería una de las maneras que las personas adultas pudieran terminar su secundario. Bien, y el otro tema tiene que ver con una reunión que vas a mantener en estos días para un proyecto sobre Pro Huerta. Sí, en febrero se comunicó la ingeniera agrónoma Silvana Barberis, que tenía un proyecto especial que había alargado el INTA, un proyecto de frutícula para trabajar con el excedente de las frutas, para trabajarlo con la gente de aquí de Porredón también. Así que, bueno, mañana ya tendríamos reunión con algunas personas interesadas, que sería un proyecto largo porque son plantas frutales y, bueno, de aquí que obtengan la fruta es después para hacer un trabajo de, digamos, tipo microemprendimiento para cada uno. Lleva un proceso bastante interesante y largo. Sí, es interesante, es muy interesante, y más acá en esta zona que no cuentan con plantas frontales. Estaba viendo que en la parte de iglesia están pintando el colegio. Sí, nosotros teníamos guardado hace unos años, Caritas nos había donado la pintura, y este año, bueno, la municipalidad nos da la mano de obra, así que, bueno, pudimos pintar lo que son las galerías, van a pintar el baño, las puertas, así que, bueno, vamos acomodando todos los años un poquito la escuela. Y para comenzar, ya con una rifa para salir haciendo cosas en el colegio. Sí, como todos los años, que gracias a esa rifa que colabora las personas, nosotros podemos subsistir todo el año completo, y el año pasado, bueno, pudimos renovar todo lo que fue la calefacción. Así que la vamos a alargar ahora, en marzo, bueno, pedimos de nuevo la colaboración de las personas, va a ser un bono de contribución de 500 pesos dividido en 5 cuotas para que sea fácil de pagarlo, 5 cuotas de 100 pesos. Bueno, ¿algo más para contarle a la gente, al vecino? No, me gustaría contarle cuando me autoricen los proyectos. Pero bueno, hay que esperar, no te cuento los demás porque no tiene mucho sentido. Está bien, de cualquier manera sabemos que lleva su tiempo y siempre hablamos de lo que fue el tema. Bueno, ahora el viernes comenzaría el doctor, que vendría a ser lo de las fichas médicas, y la enfermera empezaría a las 8 de la mañana la vacunación. Pero bueno, es como que está todo ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, muchas gracias por visitarnos desde el inicio, y con ganas de trabajar como todos los años. Gracias. Gracias. Gracias.